Que nos brindan, esto es la voz limpia, sí Eres amor Como mi nombre cómplice de mis pecados Como aquel cuadro preferido de Picasso Como el poema de Matilde o de Gonzalo Eres amor Como la lluvia de la flor en primavera Como la estrella de la noche enamorada Como el viajero de regreso a su morada Eres amor Eres principio y fin, eres mi día y noche Eres amor Eres canción de amor en mi triste guitarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!